No demos todo por perdido, no llegó la sangre al río Imaginé un final distinto a los demás Seremos lo que siempre fuimos, honestos en nuestro delirio de querer alcanzar Estrellas en el aire, di si aún nos queda una razón Si como a mí, aún te queda ese dolor Si no te vas, te hago un sitio en este corazón ambiente Tengo una vida para amar Si no te vas, tengo tardes de domingo y mil infiernos ¿Qué temo si quieres paz adentro? No demos todo por perdido, mientras quede vida en un latido Un beso que nos salve Y como antes, si aún nos queda una razón Si como a mí, aún te queda ese dolor Si no te vas, te hago un sitio en este corazón hambriento Tengo una vida para amar Si no te vas, tengo tardes de domingo y mil infiernos Eternos Todo un mundo Todo un mundo si no te vas Para verte despertar Y mirarnos a la cara Y yo Y yo Quemaremos la soledad Con la llama de este incendio Si no te vas, te hago un sitio en este corazón hambriento Yo tengo una vida para amar Si no te vas Si no te vas, tengo tardes de domingo y mil infiernos Eternos Si no te vas, si no te vas, si no te vas Si no te vas, tengo tardes de domingo y mil infiernos Eternos Si quieres paz adentro